Amigos de Latin America Meetings TV, ¿cómo están? Pues estamos ya casi en la penúltima semana de mayo, seguimos en la cuarentena, pero no nos dejamos de comunicar con los profesionales, con los líderes de la industria, para seguir platicando cómo nos preparamos. Vemos cada día ya más señales, si no es reactivación, por lo menos de reorganización en materia de sanitización, de protocolos, y eso son buenas señales. Y en esta ocasión, pues también hablando con un organizador profesional, Contraditec, me acompaña Andrea Alcaraz y Artur Ibargüen, para poder platicar un poco, pues qué están haciendo ellos, cómo están conversando con sus clientes, y sobre todo, pues también escuchar el futuro, cómo nos debemos de preparar o cómo debemos estar actuando. La conversación tiene que ser, hay que estar proactivos, hay que ver cómo nos reactivamos, y el momento que llegue esa luz verde, pues estar listos, ¿no? Andrea, Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y pues la idea es eso, ¿no? Platicarle al universo de la industria de eventos, a sus clientes, cómo Contraditec hoy está organizándose, y cómo ven ustedes esta nueva normal que vamos a vivir para nuestros eventos. Muchas gracias. Pues buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente ha sido situación muy, muy complicada, pero ya todos sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué hemos hecho? Hemos aprovechado todas estas oportunidades de tiempo para preparar a nuestro equipo, a nuestro equipo humano, que es de lo que hoy más valioso podemos tener, y a toda nuestra tecnología y a todas nuestras herramientas para podernos irnos preparando. Hemos tenido muchas conversaciones con clientes que son los que hoy nos dan el parámetro de cómo nos vamos a ir moviendo nosotros en los siguientes meses, en cómo ellos perciben. Y sí estamos seguros que este sentimiento de estar juntos y las reuniones de uno a uno se volverán a dar, y de grandes grupos, pero nosotros nos estamos anticipando a grandes reuniones virtuales. Nuestras herramientas se están preparando para eso. Tecnología, temas, sobre todo muchos temas que tendrán que ver con las preocupaciones que hoy han surgido en diferentes clientes. Forma de vender, porque estas grandes reuniones finalmente te ayudan para estas grandes ventas que de pronto se hacen. Entonces, la forma de vender les estamos ayudando también con apoyos mercadológicos, con nuestras herramientas y la tecnología. Entonces, sí, sí, estamos cambiando y nuestro equipo está capacitándose. De tal forma que cualquier elemento que en cuanto nos den el click y podamos iniciar nuevamente, puedan salir a la calle con esta nueva posibilidad de negocio y de venta para nuestros clientes. Que no estará siendo sencillo, pero habría que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que volver a trabajar y no permitir que esto se detenga. Hay que... El camino está y simplemente es volver a reiniciar. Arturo. Gracias, Rafa. Un gusto saludarte como siempre. El amigo de la industria y a Latin American Meetings para permitirnos entrar con tus seguidores y la industria. Sí, los clientes se les tiene que explicar poco a poco cuáles son los cambios que está habiendo. Desde el abordaje. Hoy los que son clientes priority, pues ahora ya es el abordaje es inverso. Primero suben los de atrás y luego para adelante. Los filtros que están poniendo los aviones. Cómo tienes que llegar al aeropuerto a documentarte. Las salas de espera, el preabordaje, la migración. Todo eso está cambiando. La industria también se está moviendo rápido para tener una unificación de criterios porque pues algunas líneas aéreas usted pide en guantes, te pide en cubrebocas, te pide en lentes, otros no te piden los lentes. Entonces, pues hay confusión y hay que ir explicando al cliente de una manera calmada qué es lo que viene y que se tiene que acostumbrar también a unos horarios diferentes en llegar con tres horas de anticipación. Ya ves que no se nos da con frecuencia. Danos esos tiempos. Entonces, pues hoy, hoy ese tipo de cosas pues ya se tendrán que pensar a hacer una normalidad. Los clientes están esperando poder salir con precios de descuento que sí habrá, pero la realidad es que la mayoría de los clientes lo que esperan es tener una seguridad de que los protocolos se sigan en toda la cadena de valor que conforma la industria, siendo nosotros una parte de ellos. Y como dijo Andrea, pues es capacitarnos. O sea, si hay mucho quejo, mucha tiempo de queja y de preocupación que sí existe porque todo el mundo habla de que ha habido crisis en el pasado. Sí, pero ahorita hay una pausa mucho más prolongada de las otras que hemos vivido. Pero, como bien dijo, pues hay tiempo para prepararse, que es lo que estamos haciendo, para saber cómo funcionan las cosas, cómo presentarlas mejor e inclusive estamos haciendo con colegas de la industria, pues unas alianzas más sólidas para poder ofertar de manera conjunta una variedad de productos para que los clientes se queden en una sola casa, ¿no? y eso es lo que tenemos hasta el día. Perfecto. Y a ustedes les ha funcionado o como lo han percibido esta campaña que se lanzó de no canceles reagenda a tu evento, o sea, como esta oportunidad de ayudar a orientar porque usted es una empresa, una agencia que puede sensibilizar al cliente y decirle, no, tampoco tienes que ir al extremo de cancelar, reprogramemos, busquemos una fecha que funcione, que digo, obviamente, todos sabemos que ahorita todo está siendo tentativo, todo se sigue acomodando conforme vamos viendo cómo dominamos esta pandemia y como hemos dicho, esto llegó para quedarse, más bien hay que ver cómo nos vamos a acostumbrar a esto, pero, ¿les ha servido a ustedes esta campaña de poder trabajar junto con sus clientes a reacomodar esos eventos? Fíjate que sí, perdón, Arturo, disculpa. No, no, nos damos primero. Gracias. Sí, sí nos ha servido y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque les hemos transmitido la confianza de lo que sí es, lo que sabemos y lo que los propios proveedores nos están ayudando a poder transferir de información. Si no nos ayudaron los proveedores, pues no podríamos reagendar. Cancelar es muy sencillo con las sanciones correspondientes y tal. Sí hay muy buena respuesta en esto. evidentemente no es que funciona septiembre y me voy en septiembre y ya, no, no. Es simplemente no me lo canceles y lo reagendo y posiblemente es hasta el 2021, pero al menos no tienes la pérdida de la posibilidad del negocio. Hay algunos otros que por la dinámica de su mercado sí se ven necesitados a cancelar, pero no cancelar el presupuesto, simplemente decirme espero un poco más a ver cómo se estabiliza. Pero hemos tenido buenas respuestas. Yo creo que lo que sucede ahora y sí se da mucho más fuerte es esto que Arturo comenta en este momento y son estas alianzas. Esto es lo que creo que nos va a fortalecer a los que estemos. El que no haya competencia pero haya alianza y haya una colaboración entre los que tengamos que estar porque nos vamos a necesitar todos, hoteleros, líneas aéreas, pero incluso gente que hacemos lo mismo nos vamos a necesitar y complementar y eso es una de las grandes estrategias que se están haciendo con Traditec y algunos más gracias a iniciativa de Arturo pero además esto también le va a dar certeza a los clientes de que estás mucho más sólido ¿sabes? Porque también ellos pueden tener la preocupación de con quién sigo trabajando después de este golpe tan fuerte con quién sigo trabajando. Les das la certeza, les das la tranquilidad y les das información mucho más clara gracias a la ayuda que tengas de proveedores y a estas alianzas donde te vuelves pues si antes eras un grande ya pues te vuelves mucho más sólido sobre todo y permites que otros más también sigan caminando con respeto con acuerdos con bien en un bien común que eso es lo que todos buscamos ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. Pues para despedirnos en esta breve conversación no sé si quieran dejar algún mensaje clave para los clientes digo me queda claro como lo dicen se están fortaleciendo las alianzas estamos capacitándonos preparándonos pero algún mensaje que quisieran dejar tanto para los clientes como para la industria desde lo que han vivido ustedes en este tiempo como decía tú las damas primero bueno voy yo y después lo dejo a él les agradecemos sobre todo a los a los clientes que tengan la paciencia a toda la la industria que de verdad estamos demostrando que somos una industria fuerte porque estamos aguantando estamos aguantando toda esta esta crisis que primero fue de salud y después ha vuelto económica pero que el mundo existe y existe para ser recorrido y ser caminado y ser conocido más allá de solamente a través de la tecnología y el mundo nos está esperando entonces solamente hay que trabajar en en unión entre trabajar bien claros en que en que vamos a ofertar algo seguro para el cliente y y que estaremos todos muy unidos y muy ciertos de que vamos en el buen camino perfecto Arturo es difícil complementar yo que lo dijo muy bien Andrea este posiblemente empecemos en la primera etapa hay que decirle a los clientes que igual tienen que estar sanos tienen que estar bien cuidados nosotros haremos nuestra parte y luego juntos ojalá empecemos a recorrer México primero y después como dijo Andrea este va a haber una combinación entre lo virtual y lo presencial pero lo presencial pues siempre será idóneo no queda más que agradecer que sea porque Traitec estar ahí para atenderlos y asesorarlos perfecto pues Andrea muchísimas gracias Arturo por el tiempo que nos dieron para platicar para conversar con lo que están haciendo en Traitec muy interesante y pues por supuesto nos mantendremos en contacto para seguir viendo cómo avanzamos esta vida ya se nos convirtió en una vida de día a día y pues lo mejor es estar juntos estar unidos pero muchísimas gracias por su tiempo al contrario gracias muchas gracias a ti Rafa y buen día mucho éxito gracias